Durante la ceremonia de entrega del prestigioso Premio Nobel en la capital de Noruega, todos esperaban que el tema fuera la paz, pero en su discurso la presidenta del Comité Nobel instó a luchar contra la represión. Vivimos un momento en el que la democracia y la libertad retroceden en todo el mundo y en el que se libra una guerra de agresión en Europa con efectos globales perturbadores. El mundo necesita a esas personas y colectivos que con gran sacrificio personal desafían a las autoridades represoras y en defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz. El premio de este año tuvo tres receptores. Alex Bialyatsky, activista bielorruso encarcelado, representado por su esposa, la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. La gente en Ucrania anhela la paz por encima de todo. Sin embargo, la paz no llega cuando el país atacado depone las armas. Entonces no hay paz, sino ocupación. El mundo democrático está acostumbrado a hacer concesiones a los dictadores. De ahí la importancia de la determinación del pueblo ucraniano de resistir al imperialismo ruso. No dejaremos que la gente de los territorios ocupados muera y sea torturada. La vida de la gente no puede ser un compromiso político. Los ganadores se llevan medallas de oro con las que regresarán a casa para seguir luchando.